Música Muy buenas y os traigo un nuevo top Y en esta ocasión os traigo la continuación de copias de juegos reales en Roblox Ya que aparte de los juegos que comenté en el otro vídeo En Roblox hay muchísimas copias de juegos famosos Algunos son, bueno, un poco malardos Fornite Player Unaus Battle Royale Grounds What? Pero luego hay otros que merecen mucho la pena jugarlos Ya que están casi a la altura del juego original Así que bueno chicos, no voy a alargar más la introducción Ya que siempre me suelo enrollar mucho con las introducciones Así que prepararos bien Porque hoy os traigo otras 5 copias de juegos reales en Roblox Y una vez hecha esta introducción Vamos con el top Número 5 Let's For Die Y en el puesto número 5 os traigo un juego que me habéis recomendado A alguno de vosotros Y es que Let's For Die es una copia de Let's For Die 2 Además quizá una de las mejores que hay en Roblox Lo único malo es que este juego está todavía en fase de desarrollo Pero puedes entrar a probarlo y ver cómo se va desarrollando el juego Nada más entrar veréis que no tenemos historia, ni capítulos, ni tan siquiera un mapa Ya que el único mapa que tenemos es una zona de pruebas donde se testea el movimiento de los zombies Aunque sí que es verdad que hay algunas zonas que están ya construidas Dentro de este mapa encontraremos un montón de armas diferentes que podéis probar Aunque eso sí, tened cuidado donde disparáis Yo no fui... Entre las armas que tenemos disponibles podemos encontrar motosierras, escopetas, fusiles de asalto E incluso un gas para atraer a los zombies y así eliminarlos más fácilmente En cuanto a los tipos de zombie podemos encontrar al smoker El típico zombie que te atrapaba con la lengua El hunter que básicamente te embiste y te deja indefenso Y como no te ayuda un aliado pues la has liado El tanque y muchos otros que irán añadiendo en el futuro Así que pasando con la puntuación Let's For Die se va a llevar dos y a noches en diversión Ya que el juego está en construcción y no hay mucho que podamos probar Pero en cuanto al parecido con el juego original Se va a llevar cuatro Yanuts Ya que las armas y los zombies son muy parecidos al juego original Si este juego estuviese terminado Sería sin duda un gran candidato para ocupar el primer puesto Pero por el momento se va a quedar con el quinto lugar en el top Número 4 Runner's Path Y en el puesto número 4 os traigo una copia de un juego que fue muy popular en el 2009 Además de ser para mí uno de los juegos más divertidos que he jugado en Playstation 3 Runner's Path es una copia de Mirror's Edge Que si por algún casual no lo conocías Es un juego de parkour Y cabe decir que tanto las mecánicas como los gráficos está muy bien recreado En Runner's Path tenemos muchas mecánicas de parkour Además algunas las iremos desbloqueando a medida que subimos de nivel Cada vez que subamos de nivel Podremos gastar un punto en nuestro árbol de habilidades Y así desbloquear una habilidad nueva En este juego comenzaremos con un tutorial Donde aprenderás los movimientos básicos del juego Luego si quieres puedes volverlos a practicar Y para ello tendrás que ir al gimnasio Pero si lo prefieres puedes ir al mundo libre Donde muy al estilo de parkour Otro juego que he mencionado mucho en mis tops Podrás hacer parkour de forma libre Además de hacer carreras que hay repartidas por toda la ciudad Además también encontrarás orbes azules Los cuales te darán experiencia para poder subir de nivel Si el mundo libre comienza a aburrirte En este juego podrás encontrar otros mapas diferentes En los que hay recorridos como niveles de portal Un laberinto O una carrera entre piezas de tetris Aunque tengo que deciros que para pasar algunas zonas Deberéis desbloquear ciertas habilidades Y para ello deberéis farmear antes un poco de experiencia Así que pasando con la puntuación Runner Spaz se va a llevar 3ianuts en diversión Las mecánicas de parkour son buenas Y también hay una buena variedad de mapas Con las que no os vais a aburrir Y en cuanto al parecido con el juego original Runner Spaz conserva la estética minimalista de Mirror Sets Además de muchos de los movimientos de parkour Con lo que se va a llevar 3ianuts y medio En el parecido con el juego original Con lo que deja Runner Spaz Con el cuarto puesto en el top Número 3 Portal Y en el puesto número 3 os traigo una copia De uno de los juegos más clásicos de Valve Además de uno de los más divertidos y más originales Esta copia de Roblox es muy fiel al portal original Y en ella contamos con dos mapas diferentes Un mapa de pruebas Donde podéis probar las mecánicas de los portales Como por ejemplo Lo típico que se nos ocurre a todos La primera vez que jugamos Portal Hacer la típica caída infinita Además este mapa Cuenta con 3 carreras de diferente dificultad Donde se pondrá a prueba vuestra habilidad con los portales En cuanto al otro mapa Este ya es más del estilo Portal Deberemos resolver los puzzles utilizando los portales Aunque ya voy avisando de que da un poco de lag Ya que la optimización del juego es bastante mala Pero si tenéis un buen PC No vais a notar mucho la diferencia entre el portal original Y esta copia de Roblox Pero en cambio si tienes un PC malo Te recomiendo bajar los gráficos al mínimo Además de esta copia de Portal El creador también está desarrollando una versión del juego completo La cual se llama Tunneler Que a día de hoy sigue en desarrollo Y aún no está disponible Pero estoy seguro de que en cuanto salga Estará genial Y si por algún caso Al un juego completo de Portal No es suficiente También tenemos una versión de Portal Pero con multijugador Donde podréis jugar a Portal con un amigo Y si aún quieres más También tenemos una versión del juego Para 100 jugadores Aunque desgraciadamente Nunca hay tantos jugadores a la vez Pero me puedo imaginar En las que daría 100 jugadores Haciendo portales a la vez Así que pasando con la puntuación Portal se va a llevar 3 yanuts y medio en diversión Ya que la mecánica de los portales es muy divertida Lo único malo es que este juego no es muy largo Y se te puede acabar de la diversión muy rápido Y en cuanto al parecido con el juego original Este juego cuenta con una ambientación muy parecida al portal original Además de que también conserva muchas mecánicas Con lo que se va a llevar 4 yanuts en el parecido con el juego original Con lo que contando todo esto Portal se va a quedar con el tercer puesto en el top Número 2 Raze Mod Y en el puesto número 2 Os traigo una copia de un juego sandbox muy conocido Llamado Garris Mod Raze Mod es un juego que recrea muy bien Garris Mod Pero que por desgracia No cuenta con los modos clásicos como TTT o Prop Hunt Más bien solo copia los mapas originales del juego Donde bueno Básicamente puedes hacer lo que quieras Puedes spawnear un soldado para luego metrallarle Puedes enfrentarte a un strider Conducir un coche de policía Probar todo tipo de armas O lo que personalmente más me gusta a mi Mandar a la gente al espacio al estilo de app E incluso puedes hacerlo contigo mismo Si lo preferís Podéis hacer todo esto Pero jugando en el modo multijugador Donde podréis hacer un montón de cosas random Junto a otros jugadores Lo único malo es que experimentaréis un poquito de lag Que dará lugar a cosas como el lanzacuetes más lento del mundo Uff, aquí mato a todos Madre mía El cohete más lento del mundo Eh, 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 ¿por qué se mueve a Femi? ¿Por qué se mueve a Femi? ¿Por qué se mueve a Femi? ¡Wooop! Y bueno, deciros que tenéis un menú donde podéis spawnear un montón de objetos, armas y NPCs Con lo que las posibilidades en Rage Mods son ilimitadas Así que pasando con la puntuación Rage Mods se va a llevar 4 Yanuts y medio en diversión La verdad es que en Rage Mods vais a divertiros mucho con todas las situaciones random que os van a ocurrir Y en cuanto al parecido con el juego original Se va a llevar 4 Yanuts Ya que recrea muy bien lo que es Garry's Mods Lo único malo es que los adduns Que son complementos del juego Son de pago Pero también deciros que no son excesivamente caros Con lo que dicho todo esto Rage Mods se va a quedar con el segundo puesto en el top Y antes de pasar con el primer puesto del top Me gustaría hacer una mención especial a Friday Night Funkin' Un juego que lo ha estado petando muchos de 2021 Supongo que a esta altura todos ya lo conoceréis Pero deciros que originalmente este juego no es de Roblox Sino que salió en una página de juegos indie llamada Itz.io Y al ser esta una copia prácticamente exacta del juego original No podía quedarse sin una mención especial en el top Número 1 Star Wars Battlefield Y el primer puesto del top se lo lleva Star Wars Battlefield El cual es una copia muy buena de Star Wars Battlefront Star Wars Battlefield es un juego shooter En el que se enfrentarán la alianza rebelde contra el imperio Y todas estas épicas batallas tendrán lugar en zonas muy emblemáticas de Star Wars Como el planeta Hoth o la estrella de la muerte En cuanto a los modos de juego Contamos con modos de juegos como Strike En el que tendrás que evitar que el otro equipo capture un objetivo Invasión En el que el equipo tendrá que capturar puntos hasta llegar a la base enemiga Y el clásico duelo por equipos Entre las clases que podemos utilizar Tenemos cuatro Asalto Médico Heavy Y Especialista Para las demás clases desafortunadamente hay que comprar el Game Pass Pero igualmente esto no le quita la diversión Entre las distintas clases hay diferentes armas y apariencias Que podemos ir comprando con monedas del juego Las cuales se consiguen eliminando enemigos Además de las armas Que por cierto tienen un mecanismo de sobrecalentamiento Con lo que no podrás disparar muy seguido También tenemos ciertas utilidades que nos ayudarán a ganar la partida Como granadas cegadoras Un breve periodo de tiempo sin sobrecalentamiento Todo esto se consigue mediante las cartas Las cuales hay de muchos tipos Y solo podrás llevar dos a la vez Así que pasando con la puntuación Star Wars Battlefield se va a llevar los 5 Janus de oro en diversión La verdad es que es un shooter de lo más divertido Y en cuanto al parecido con el juego original Tanto los escenarios como los personajes de Star Wars Te hacen sentir que estás jugando a Star Wars Battlefront Lo único malo es que si quieres ser un Sith o un Jedi Tendrás que pagar el Game Pass Con lo que se va a llevar 4 Janus y medio en el parecido con el juego original Con lo que una vez contado todo esto Star Wars Battlefield se va a quedar con el primer puesto en el top Y bueno, esto ha sido el top Antes de nada quiero mandar un saludo a Molly A Caballero Dorado y a Leminix124 Y agradecerles todo el apoyo que me dan Ya que se han convertido en miembros del canal Si tú también quieres ser miembro Puedes hacerlo mediante el botón de unirse O por el link que estará en la descripción Así podrás disfrutar de un rol exclusivo en mi canal de Discord Y un agradecimiento al final de los vídeos Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like Y comentar que te ha parecido Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este Así que dicho esto, me despido Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!